El tour de la propiedad en alquiler en la zona 2 son una bodega, locales y oficinas entonces los locales es lo que ven ahí la propiedad es toda esa pared roja incluyendo la blanca y para allá al fondo lo único que no se alquila es esta esquina que es donde está el banco GIT pero todos los locales serían acá la bodega sería atrás y arriba los locales y las oficinas es toda la parte de acá arriba entonces voy a pausar el video para atravesar la calle o bueno, aquí les voy a enseñar lo bonito aquí estamos, esta es la sexta avenida aquí es donde termina la Simeón Cañas este es el parque Jocotenango antes conocido como Morazán ahí está la torre al lado allá tenemos el EconoSúper el Makos, es un excelente punto comercial como ven, mucha acción y al mismo tiempo muy bonito aquí de más cerca ven toda la propiedad entonces toda la pared roja donde dice librería y litografía ahí arriba serían las oficinas el banco que es la parte que no está en alquiler seguimos pausión entonces aquí está la propiedad esto es lo que sería el banco aquí sería la entrada para lo que es la bodega hasta acá llega la propiedad bueno ya estamos adentro estas puertas son corredizas pasemos adelante entonces tienen toda esta área de parqueo que podría ser usada como bodega también aquí es la entrada para el apartamento que es lo que se está alquilando como oficinas les voy a enseñar entonces primero la parte de la bodega no vamos a poder entrar a la parte de los locales porque está abajo ya aquí funcionaba una imprenta los techos no no tienen ojitos ni fugas ni nada por el estilo estructuralmente todo está muy bien restaurante es el cuarto servicio obviamente para una bodega, una oficina o algo así aquí hay un baño completo con ducha subamos esto sería la entrada a los locales que no se los voy a poder enseñar lastimosamente pero es aproximadamente unos 50 metros subamos al mesanime buena iluminación natural ahí era el cuarto oscuro se ve hacia el parque la propiedad está muy bien ubicada muy a mí en lo personal me gusta mucho tres espacios estilo bodeguita y ahí arriba ni vamos a abrir porque es solo un techo de lámina pero tiene puerta para poder accesar acá al apartamento también se puede entrar por este lado pero vamos a entrar por la parte principal no voy a pausear para que no se pierdan pero voy a tratar de ser rápida bueno entonces tienen ese pasillo donde pueden entrar a todos los demás dormitorios esto lleva directamente a la sala y la entrada para la cocina entonces tenemos la cocina la de esta es descripción como de una casa lo que les voy a decir pero se alquila para oficinas no se está alquilando para casa porque como vieron la lavandería y todo está abajo entonces si alguien más alquila la bodega sería medio raro compartir ese espacio esto es lo que hubiera sido el cuarto principal que tiene clóset este sería el vestidor con el lavamanos baño de los sesentas cincuentas perdón con bidé aquí estamos parados sobre lo que es el banco aquí están los demás dormitorios miren ahí está el pasillo en el fondo el pasillo a lo que me refiero ahí vamos a entrar también donde la gente puede entrar siempre hay que atravesar todo lo que acabamos de atravesar esto esto lleva a otro dormitorio sería otra oficina siempre techo saltos y de madera esto era un balcón antes y aquí está el cuarto final que ya sea si alquilan las oficinas pueden llegar a alquilar hasta todo esto o si alguien alquila la bodega se pueden botar estas paredes y hacer esto parte de la bodega pues estamos a la altura del mezanine que este cuarto tiene su propio baño esto nos lleva al mezanine donde estábamos pero vamos a ver el pasillo ahorita está apretado porque está lleno de cosas pero bueno este pasillo termina aquí en una bodeguita y volvemos a salir a las gradas bueno esto fue el tour de la casa en zona 2 en alquilar la propiedad que se alquila en oficinas bodegas y locales comerciales y